Ya estamos en Qatar, se armó la cáscara, vamos a hacerlo varios goles, viene gente, amigos de fútbol que vienen de palcos y así, vienen de televisoras, vienen de diferentes partes, vamos a ver que tal se pone esto, se armó la cáscara, la reta edición especial desde Doha, vino alguien de Toros Neza, saludos Jorge Campos. ¡Chilena, chilena! Está rara la cancha, está llena de piedritas, acá se abrió, no pasó el costurero aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.